Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los datos sobre la creación de empleos en junio, dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son históricos y un ejemplo del crecimiento de la economía del país, pues se crearon 86.233 nuevos empleos. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con legisladores estadounidenses para promover la visión de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe producir una mayor integración de Norteamérica y más comercio libre y justo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que el idioma inglés era obligatorio en todas las escuelas, buscando que México sea un país bilingüe en 20 años. Los republicanos de la Cámara de Representantes aceptaron la petición de 1.600 millones de dólares del presidente estadounidense Donald Trump, los cuales serán destinados a erigir el muro fronterizo y para la oficina encargada de detenciones y deportaciones migratorias. Tras varias especulaciones sobre su futuro, finalmente el colombiano James Rodríguez dejó el Real Madrid para unirse al Bayern Múnich por las próximas dos temporadas. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron a escasos centímetros de la Plaza Pino Suárez restos de una subestructura prehispánica que debió ser parte de la delimitación del espacio sagrado del Calpulli de Cuesco-Titlán, lugar de las Trojes o donde están las Trojes. La Sonora Santanera ofrecerá un concierto sinfónico en el Teatro Metropolita en el 21 de septiembre, donde interpretará sus éxitos para recaudar fondos y beneficiar a mexicanos de bajos recursos que padecen problemas auditivos.